Es tan grande que me frena todo el miedo Siempre has sido tú la estrella de mi firmamento Cómo poder encontrarte entre la gente Es tan grande la ciudad y no apareces Quiero ser la luz que brille, ser tu amor por siempre Y dejar de imaginarte con mis labios devorarte Que no exista más distancia entre tú y yo Quiero que me encuentres y que seas tú Quien me haga reír entre la multitud Quien me abraza como si yo fuera Quien completa su rompecabezas Quiero que me escuches y ser para ti Quien me haga en las mañanas sonreír Abrazarte porque tú completas En mi vida y cerro de cabezas Si tan solo parecía